Conmovidos se mostraron los gestores culturales y periodistas de Sucre por la muerte del señor Jorge Martínez Paternina, quien se desempeñó como director del Fondo Mixto de la Cultura y fue un gran representante del folclor del departamento. El también compositor falleció en la ciudad de Medellín tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. El presidente cristiano, quien se desempeñó como director del director de la ciudad de Medellín, la primera vez en que se desempeñó como director de la Fondo Mixto de la Cultura Amigos y colegas aseguran que pese a que Martínez Paternina era odontólogo de profesión, siempre se inclinó por la cultura del departamento, por lo que será recordado por la lucha constante para que el folclor de Sucre fuera reconocido. Fue un gran consejero a los artistas nuestros sucreños, aparte de también haberse desempeñado como director de Fondo Mixto de la Cultura. Él fue una persona que se preocupó mucho, muy a pesar de que era odontólogo de profesión, siempre estuvo pendiente de que los artistas nuestros hicieran lo mejor en cada una de sus presentaciones. Es lamentable esta infauta noticia del fallecimiento del amigo Jorge Martínez Paternina, un gran gestor cultural, se destacó en el ámbito cultural de todo el departamento de Sucre y nuestra capital, Cincelejo, siempre se destacó, no solamente por la gestión que logró a través del Fondo Mixto de la Cultura, sino que también participó de la organización de muchos eventos que todavía hoy en día prevalecen, como el Encuentro Nacional de Bandas. Y también una faceta de él muy productiva era la composición de muchos porros muy vivenciales, de la vivencia de la ciudad de Cincelejo, del cual él siempre hacía alarde de ser un buen ciudadano y un buen miembro de la sociedad. El cuerpo del gestor cultural llegará a Cincelejo a las 10 de la noche y será velado en la funeraria La Esperanza de la Ciudad. Telenoticias, para estar bien informado.